Música Vieja viola, carufera y vibrador Fue mis noches de parranda y copetín De las tantas serenatas a la lora Que hoy es dueña de mi core y la trampa del gurín Como estás de abandonada y silenciosa Después que fuiste mi sueño de cantar Y en te oído sonar papa y mera diosa Ya no dice que sos la diosa de mi pobre corazón Es que la gola se va Y la fama es puro cuento Guardando mal y sin vento Todo, todo se acabó Solo quedan recuerdos De pasadas alegrías Pero esta voz vio la mía Hasta que me vayas Cuántas noches Bajo el brazo de la zurda Cubriéndote del sereno Te tapé Y por más que me encontrase bien en curda Conservando a bien las líneas de otros curdas Te cuidé Si los años y la vida me componen Y la suerte me reempuja a encarrilar Te juro que te cambio los gordones Me rechiflo del escabio Y te vuelvo a hacer sonar Es que la gola se va Y la fama es puro cuento Guardando mal y sin vento Todo, todo se acabó Solo quedan recuerdos De pasadas alegrías Pero esta voz vio la mía Hasta que me manda